Te encantara, en negro un Kia Sedona 2015 con 47 7705 millas y transmisión automática, este es un auto que tu quieras llevar a casa Habla al teléfono 877-957-1493 y haz tu cita con Cardinal EGMC directamente Hice el primero en abrir la puerta de este auto ahora Habla al teléfono 877-957-1493 y haz tu cita con Cardinal EGMC Qualifies for the Carfax Buy Back Guarantee